Estoy aburrido de las cosas que andan diciendo, dijeron que yo estaba en estado de choque, dijeron que andaba emboscado. Ahora entiendí ahora. Un chiste, pero un chiste también. Emboscado, ¿qué emboscado? ¿Sabes qué, Maguito? Yo te creo, pero hay alguien que no te cree. ¿Quién? ¿Tiene dudas respecto a tu tema? Por favor, que pase. ¡Falsate! Mago, tengo una duda. ¿Qué duda? Capiduda. No voy a dejar de hacer ese chiste, ¿verdad? Estás novedoso hoy. Quiero denunciar que aquí hay una conspiración. Mago, ¿el grupo terrorista que te secuestró no te llevó a un lugar donde los tragos son muy caros y las mujeres bailan desnuda en unas jaulas? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y dónde te llevaron? ¿Te injertaron objetos en tu cuerpo y cobraban por horas de secuestro? Sí, don Checho. Así es. Está clarísimo. El grupo terrorista que te secuestró se llama el grupo Topless. He perdido a mis mejores hombres en ese lugar. Ahora lo recuerdo todo. ¡Son ordinarios! Fuiste al local y no pagaste nada de lo que consumiste, no pagaste a las chiquillas, no pagaste a las piscolas, no pagaste al privado, partista pagaste. Todo calza. Voy a buscar plata y calza. Acabamos de ver un secuestro en vivo y en directo. A mí me secuestraron la semana pasada. Ahora no me queda plata. Enso Corsi, págame. ¡Yo! 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 ¡Yo!